Uno de los factores más grandes que a la hora de vestir debes saber sí o sí es saber qué tipo de cuerpo tiene porque si no sabes va a ser imposible tú reconocer qué prendas le va, cuáles no le va a tu cuerpo porque al momento de tu identificar tu tipo de cuerpo le vas a sacar el mayor provecho a tu closet. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un video más. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Jessica, conocida como La Chica Train y te invito a que te quedes hasta el final de este video. Y es que no es un secreto que la clave principal para tú sacarle el provecho a tu cuerpo es saberlo identificar. Existen cinco tipos de cuerpo como son reloj de arena, rectángulo, triángulo, triángulo invertido y manzana. Hoy le voy a explicar tres tipos de cuerpo como son el reloj de arena, el triángulo y el triángulo invertido. Cuerpo reloj de arena. Es uno de los cuerpos más deseados por todos, hombres y mujeres, porque este conlleva la enumeración de 90, 60, 90. O sea que la misma medida que tengo en los hombros es la misma medida que tengo en mi cintura y en mi estómago, mi barriguita, mis caderas son estrechas. Es algo así, como ven en la imagen. A este cuerpo se le suele llamar reloj de arena, cuerpo de guitarra o silueta en ocho. Cabe destacar dos cosas. Puede ser reloj de arena curvy y no importa de que seas alta o seas bajita. ¿Qué no usar si tienes el cuerpo o reloj de arena? Como dije anteriormente, si eres cortita o flaquita, talla plus, con curvas, si eres alta o si eres bajita. La primera es ropa estilo oversize. A pesar de que a mí me gusta, yo sé que cuando me pongo estas ropas me veo más pequeña, me veo más chaparra y mi cuerpo no resalta tanto. Lo segundo es prendas que llamen demasiado la atención o en la parte superior o en la parte inferior de mi cuerpo, ya sea hombros o caderas. Eso cambia el desenfoque en el cuerpo. Tercero, no sobrecargar los hombros, los pechos, la parte superior de mi cuerpo con estampados muy, muy llamativos o volantes. Este es algo complicado ya que los U2K están de vuelta, las modas de los 2000, que la faldita en la cintura, que los pantalones cortos a la cintura. Quiero decirte que tú tienes el cuerpo en la arena, la ropa en la cintura no te queda. Y de tener un cuerpo curvy te lo hace llevar a un cuerpo tipo cuadrado porque todo va así. Es como que estás aquí, y aquí te cuadras de nuevo. Entonces eso no te favorece al cuerpo. Otra cosa que debes evitar son outfits completamente con estampados. No es que te vas a vestir con un florero lleno de rosas o con todos los logos de la marca que ven. No, eso en realidad, a pesar de que se ve muy barato y vulgar, te baja demasiado tu apariencia física. Los cortes imperios, esos cortes que ven aquí, de verdad, es un no rotundo. Último que voy a destacar son las faldas largas. Esa falda que te ruedan al piso, te hace ver muy pequeña. Esas faldas que te llegan hacia los tobillos, te hacen ver muy pequeña. Y mucho más aún, si son con volantes, que son de estas así, tipo aquí, te va a ver muy pequeña, la verdad. Aunque te pongas tacos, se va a notar a leguas que eres bajita. Ahora sí, ¿cuáles prendas le favorecen a mi tipo de cuerpo, Jessica? Lo primero que le favorece a tu cuerpo son las prendas tipo Hell Terry. Y con strappers también, porque aquí estás alargando tu capícula y todo se ve así como muy elegante, muy femenino, muy seductor. También esto le favorece a la parte del busto. Segundo es las prendas en corte V. Esto le favorece mucho a tu busto. En la parte central de tu cuerpo, que hace las caderas, debes usar cinturones para que le dé forma a tu cuerpo, pero que eso no sea muy ancho. Porque si no, te vas a ver muy pequeña. Y si eres talla plus curvy, imagínate, eso no te va a ayudar de nada. Pantalones de tallo alto son tus mejores aliados. No importa que sean skinny, no importa que sean white leg, que sean acampanados, que sean culotte. No importa, pero que vayan a la cintura. Para que tengan un referente, te voy a decir cuatro famosas que tienen ese tipo de cuerpo. La primera es Sofía Vergara. A pesar de que Sofía Vergara tiene sus añitos, es una mujer que se ve hermosa y sabe resaltar sus curvas. Mi amor forever, Madeleine Monroy. Esa mujer, mi amor, está todo divina. Y ese amor se ajustaba a ese cuerpo y hacía lucir todas las prendas que se ponían de una forma sexy. Porque esa mujer tenía el estilo seductor. La hermosa y talentosa Eva Méndez. Esa mujer me encanta a mí, siendo honesta. Y aunque no lo crea, a pesar de hacerse cirugías, Kim Kardashian siempre ha tenido un cuerpo tipo reloj de arena. Para que ustedes vean, yo me quedé también sorprendida cuando vi esto. Pero sí, Kim Kardashian también tiene su cuerpo reloj de arena. Vamos con el segundo. Cuerpo triángulo. No solamente el cuerpo tipo reloj de arena es uno de los más deseados. También el tipo de cuerpo triángulo es uno de los más coliseados. Casi infectó a estas mujeres. Ya que este conlleva en tener muchas caderas, mucho trasero y poco busto y pocos hombros. O sea, hermoso. Esta silueta se considera muy sensual. Prendas que este tipo de cuerpo debe evitar sí o sí. La primera es asesorios que resalten mucho las caderas, como pueden ser los cinturones. Esos cinturones anchos o esos volantes, esa bufanda que te pongas que sean muy llamativas. Porque también las bufandas las puedes usar como asesorio para reemplazar lo que son los cinturones, las correas. Segundo es los volantes, ya sea arriba o abajo. Debes evitarlo sí o sí. Lo tercero es pantalones o faldas con rayas horizontales. No te pongas eso ni en tus peores sueños. Los escotes barco de por sí, evítalo de una vez. Ahora sí a lo que nos gusta. ¿Cuáles prendas sí puedo usar? La primera es faldas y vestidos con peplón. Sí, eso te va muy muy bien. Ya que oculta un poquito tus cinturas, te salta tus caderas y aquí en la parte superior te hace forma. Puedes poner vestidos hasta las rodillas o con una cobertura, como esta imagen que vean aquí, como este vestido. Miren qué bello le queda a esa modelo. Los vestidos opt-ups con tirantes van a ser tu mejor aliado. Claro que sí, eso te va a quedar bellísimo. Colores brillantes, colores llamativos, estampados en la parte superior. Vas a poner algo debajo que sea neutro y arriba un estampado, siempre haciendo un balance de acuerdo a tu tipo de cuerpo. Algunas famosas que tienen ese tipo de cuerpo para que lo tomes como referencia son Shakira, Beyoncé y la talentosa Jennifer Lopez o J-Lo. El tercer cuerpo es el triángulo invertido. Este tipo de cuerpo tiene la particularidad de tener hombros anchos y pocas caderas. Además, la cintura en ese tipo de cuerpo está bien pronunciada. Aunque no lo parezca, este tipo de cuerpo es muy común entre las mujeres y es difícil de reconocer. Pero aquí te voy a decir algunas características que este tipo de cuerpo posee. Lo primero es que tienes hombros muy anchos, como dije anteriormente. Piernas suelen ser largas. Trechos suelen ser pequeños, pero a la vez está la impresión de que quieren ser anchos. Las caderas y glúteos muy estrechos y el tronco totalmente recto. Prendas que no le favorecen a este tipo de cuerpo. La primera es evita blusas con tirantes, por favor. Esos tops, evítalo con tirantes, por favor. Lo segundo es evita las hombreras, esos pleysers con hombros, no te quedan ni esas camisas, por favor. Nada que te haga ver aquí como más ancha. Evita, por favor, los skinny jeans. Los skinny jeans deforman tu cuerpo y pareces un embudo. Se escucha feo, pero es verdad, un embudo es como una ue, pues así mismo te ves. En fin, evita todas las prendas que hagan resaltar tu parte superior del cuerpo. Ahora lo bueno. ¿Cuáles prendas Jessica puedo usar? Pues puedes utilizar prendas que resalten tu cintura, como cinturones, que no sean demasiado anchos, como cadenas, como bufandas y así. Aquellas prendas que vayan en color neutros te van a hacer equilibrar tu cuerpo. En la parte baja vas a utilizar lo que son white legs, culotte, pantalones campanas, siempre y cuando tenga el tirante alto. Ustedes saben que en la parte superior tenemos que evitar todo aquello que llame demasiado la atención. Las famosas que poseen ese tipo de cuerpo son Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Scarlett Johnson, Kate Hudson, entre otras. Te voy a dar la regla de oro. En la parte superior, dígase de la cintura hacia arriba, vas a usar colores claros. Y en la parte de abajo, dígase de las caderas hacia abajo, vas a utilizar los colores oscuros. Para así llamar la atención a las piernas y que todo se vea armónico. Ahora te voy a enseñar a identificar tu tipo de cuerpo desde tu casa, ya sea en ropa interior o en bikini. Sería perfecto frente a un espejo de una forma muy fácil y sencilla. Solo debes tener una cinta métrica como esta. Primero vas a medir tus hombros. Coloca la cinta métrica horizontalmente a la altura más alta de tus hombros y pásala alrededor de tu cuerpo. La segunda parte son los bustos. Realiza la misma operación pero a la altura de los pechos, también en la parte más alta de los mismos, en los pezones generalmente. Evita tirar la cinta o presionarla. Deja que se ajuste al cuerpo de forma natural. Y lo tercero que te vas a medir son las caderas. Te vas a colocar la cinta en el medio de tus pompis y tus piernas. Así se debe de ver. Una vez ya hayas medido tu cuerpo y hayas tomado las medidas de este, ya estás lista para identificar qué tipo de cuerpo tienes. Mi consejito es que siempre sepas de que no hay cuerpos perfectos y que esto no se puede volver tu obsesión. Y nada mis chicos y chicas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que le hayan sacado mucho provecho a este video, que estén pendientes de la segunda parte. Quizás tu cuerpo es uno de estos dos que faltan. Recuerda compartir, comentar y darme like. Y también subo videos todos los miércoles a las 9 de la noche. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.